Un personaje muy raro, que siempre se está volando Y no es por nada aguantarlo El tripo es pura candada, y siempre es tan trompetido Cuando usted menor lo piensa, se aparece como un tío Y le dicen me, y me leíto me, y me, y me Y le dicen me, y me leíto me, y me, y me Dame señor, que tiene un pez, me ha leído, que conoce Dame señor, que tiene un pez, me leíto te conoce El otro día en mi barrio, una casa que fue fuego Y el tiempo que estaba acá, se conoce los bomberos Una señora gritó, ayúdeme jovencito El rico se la dejó, y me dijo en el oído Yo no soy un perro, baby, go on, baby, go on Yo no soy un perro, baby, go on Yo no soy un perro, baby, go on Me he leído, que tiene un pez, me leíto, que yo no sé Me he leído, que donné, go on, baby, go on Un perro, baby, go on, baby, go on, baby Es el joven que tiene un pez, me ha leído, que lo no sé Me he leído, que lo no sé Me he leído, que leíto, que yo no sé ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!